Posible salida de Atlético Nacional, ya te vamos a contar de quién se trata. También el América de Cali piensa en una vinculación para el 2022. Todo esto aquí en Fútbol Recargado TV, como siempre te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas y activas la campana y así vas a estar pendiente de toda la información deportiva de tu equipo favorito. Suscríbete y activa la campana. Antes de iniciar con todo lo que te traigo, te recomiendo OneFootball. En la descripción de este video te dejo el enlace para que la descargues o escanea el código QR que hay en pantalla. En esta aplicación tienes marcadores al instante de tu equipo favorito. Además tiene partidos en Full HD, repeticiones de goles y mucho más que esperas para tenerla. Todo futbolero la debe tener en su celular. No esperes más. Atlético Nacional en su visita a Montería ante Jaguares. Quedaron 0 por 0, repartieron puntos. Un poco complejo para Atlético Nacional que venía con la constante de victoria y de marcar en todos sus partidos. Además en este partido podría sacar una gran ventaja para la reclasificación. Dado que Millonarios perdió. Punto positivo en Atlético Nacional es que le dieron minutos al jugador Ruggeri Blanco. Quiero que en la bandeja de comentarios me dejen su opinión. ¿Qué tal les pareció el partido de Ruggeri? ¿Merece más minutos en Atlético Nacional? ¿O realmente está para ser suplente? A mí me parece que lo hizo muy bien. Lo quiero ver más en Atlético Nacional. El jugador que podría salir es Jonathan Marulanda. El lateral derecho al parecer está en los ojos de Once Caldas. El club blanco-blanco de Manizales está muy interesado en el lateral derecho. Y al parecer hay acercamientos por el jugador con su representante. Deja en la bandeja de comentarios su opinión. El jugador debe seguir o debería ser vendido. América de Cali también repartió puntos y mucho peor de local. Uno por uno ante Alianza Petrolera. Complicado porque todos sabemos que la América de Cali sí o sí necesita sumar para ilusionarse. Para meterse en la fiesta de los ocho y estar en los playoff en diciembre. Entonces es un poco preocupante. Atlético Nacional también empató. Pero líder absoluto. América de Cali necesitaba sí o sí sumar puntos para acercarse a esa clasificación. Pero la América piensa en el 2022 con un refuerzo. Antes de iniciar te recomiendo Mozart Bet. En la descripción de este video te dejo el enlace para que te registres. Y en pantalla están todos los pasos para que lo hagas. Es una plataforma súper segura. Donde puedes disfrutar con las cuotas más altas y en tus deportes favoritos. La verdad yo estoy muy satisfecho. Lo hago a diario. Siempre busco mis deportes favoritos, los partidos y mucho más. Y lo hago Mozart Bet. Sé un ganador. Súper recomendado. El jugador marino Inestrosa regresaría a la América de Cali el próximo año. Aunque está lejos aún el mercado de pases y fichajes. Ya el club de Palmeiras le confirmó al jugador y le comunicó que no van a hacer opción de compra con el jugador. Y no va a continuar. Me parece una incorporación muy buena para la América de Cali. El representante del jugador ya está aquí en Colombia. Se sabe que el jugador va a volver el próximo año a la América de Cali. Bien, porque la América de Cali se ve que sufre por jugadores. Entonces, nuevas incorporaciones serían muy buenas para el rojo. Dale me gusta a este video. Suscríbete y activa la campana. Así vas a estar pendiente de toda la información deportiva de tu equipo favorito. Suscríbete. Fútbol Recargado TV Fútbol Recargado TV